Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite El día de hoy, whoop, que aparezco El día de hoy os traigo Ninetales, Pokémon muy infrarrojado Os traigo una partida bastante complicada La verdad ha sido bastante, bastante complicada Con un Pikachu jungla, pero que creo que os va a molar Y no sé, os quiero preguntar una cosa ¿A vosotros os pasa que cuando iniciáis el juego Se os queda la pantalla de carga Bastantes veces hay pillado? O sea, no me he puesto a esperar, ¿sabes? A ver si acaba cargando el todo Pero espero unos segundos, no carga y tengo que reiniciar el juego A veces hasta tres veces para que funcione O sea, yo no lo entiendo Esto me lleva pasando igual como una semana Dos, más o menos Yo no sé sinceramente que han tocado en el juego Pero nunca me había pasado ningún error así En Nintendo Switch, que estoy jugando en Nintendo Switch Así nada, os traigo a Ninetales de Lola Que va con este equipamiento Que estáis observando Y los objetos serían estos que veis ahora mismo Que es para maximizar el ataque especial Por un tubo para poder destrozar con Ninetales de Lola Así que espero que os guste la partida Es una partida en la que sufro muchísimo La verdad que es una partida muy sufrida Y nada, podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Y dentro partida Vamos a darle cañita con Ninetales Que es uno de los Pokémon más infrarrolados O sea, la gente que empieza nueva dice Ninetales de Lola ¿Sabes? Van más por Mewtwo, cosas de estas Por cierto Tengo un Pikachu en jungla Tengo un Pikachu en jungla O sea, para que flipéis un poquillo No me acuerdo si llevo cargas Creo que no Diría que no llevo cargas con Ninetales Yo creo, pero bueno Voy con un Magikarp Así que lo suyo sería Intentar darle una asistencia Si el Magikarp es capaz de hacer una asistencia Va a ser muy loco Porque va a poder Evolucionar rápidamente ¿Sabes? Le he intentado ahí robar Pero no he podido Le voy a ayudar ahí un poco A ver si puedo subir al nivel 4 Si subo al nivel 4 Y evoluciono en Ninetales Ahí le puedo ayudar bien Congelándolos y demás ¿Sabes? Pero si no vamos, jodidos Necesito el nivel 4 yo Nada más No me lo he llevado por los pelos ¡Vamos, Pikachu! ¡Pika, pika! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! A luz Bueno, me tengo que pirar para atrás Ha estado bien Bueno, está bien No sé si llevo cargas Yo diría que no llevo cargas No creo Si llevo cargas con el Ninetales Me he fumado 4 troncos 4 Trevenants ¿Vale? Que se acerque Si el Pikachu se ha pirado Pensaba que está el Pikachu, tú Pensaba que está el Pikachu con nosotros Pero no, no, no Se ha pirado ¿Pero por qué no se va a hacer la jungla del Pikachu? Oye, ¿sabéis? ¿Jungla el Pikachu? No entiendo nada Que vaya el Magikar Jungla Y ya está Y se ponga a hacer jungla ahora mismo Y evoluciona rápido Vale ¿Lo mato? No Está pesado, tío Qué buena Vale Nos tenemos que pirar para atrás No podemos hacer nada Ahí Ahí es el Pikachu Se va a la jungla A farmear ahí No se va a la jungla, ¿eh? Pues nada Yo no entiendo por qué la gente A ver, yo ya cuando veía venir Pikachu Jungla Ya me esperaba, ¿no? Lo que podía pasar Pikachu, por cierto Con Ninetales en línea Es uno de los mayores ascos que hay, ¿eh? Por cierto Ventisca Vamos allá Nivel 6 Vale ¡Madre de Dios! Otra flecha en la cara Me he tragado Dos flechas muerto Pero está muerto, ¿no? No ¿Qué nivel es el Yardos? Nivel 6 Ha subido bastante de nivel Vale Voy a hacerme la jungla, tío Porque es que Yo esta partida no la entiendo, la verdad No entiendo nada Voy a hacerme la jungla Y voy a levear Se van a hacerlo de arriba Y hay que defenderlo, ¿sabes? Entonces voy a quedarme yo por aquí Haciendo la jungla Para defender el rey Ileki Que no entre en la segunda torre, ¿sabes? A ver Con nivel 8 Y un buffo Uf, no sé yo si voy a poder defenderlo No, no puedo defenderlo ni de coño, tío Yo no sé qué ha pasado con este equipo Pero está todo mal O sea, literal es una troleada Un jungle div De toda la vida, ¿eh? O sea, el Pikachu ha troleado la partida Al principio bastante fuerte Pero bueno No sé Se puede remontar, ¿eh? Igualmente, o sea Al final pensad que Que lo importante es el rey Guaza, ¿no? O sea, que No pasa nada Vamos a ir junto al Al esta, al Blissey Vamos a ir juntos A ver si podemos meter aquí puntos Vale Pam 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 Tengo la ulti, perfecto Sin ulti Sentía como que me faltaba algo, ¿sabes? Vale No, no llevo cargas Vale, bien Perfecto Perfecto, titan del pasado Gracias por no liarla Ok Eh Craborant Se ha pirado, ¿no? No Muerto Mira ¿Qué hace? Mío Nice Va, que va He intentado hacerle algo Pero Ha venido el Lyfion A tirarme la ulti encima Y ya está Vale Están los otros Yendo juntos Todo el rato O sea, ahora mismo Lo que estoy viendo Es que El equipo enemigo Está junto todo el rato Y nosotros vamos por separado ¿Sabes? Siempre somos como la mitad Entonces, claro ¿Podemos con ellos? Sí Pero El problema que tenemos Es eso Que no vamos juntos En la team fight final Supongo que iremos juntos O sea, que en la team fight final No deberíamos tener problema Para Para ganarla fácilmente A ver Tendríamos que hacer esto ¿Sabes? En vez de ir todos abajo Full locos Tendríamos que hacer esto La verdad Entra ahí yo solo No lo veo Vale Voy a hacerme esto De aquí rápido Lo están haciendo ya Voy para allá Llego Vale Congelamos Muerto Buena Muerto también Se lo han hecho Pero No me jodas Se lo han hecho Pero lo matamos Bueno No va a entrar eso Así que está bien No va a entrar Ok Se ha quedado un poquillo atrás El yardos en nivel Está muy jodido Un yardos sin nivel Es totalmente inútil Es que le ha puteado El jungla Realmente al yardos El yardos ahora mismo Lo que tendría que hacer Es ir a hacerse la jungla O el Mewtwo Cualquiera de los dos Tendría que ponerse a hacer la jungla Y ya está Y listo El Pikachu no lo está haciendo Cuando pasa eso Cuando el jungla es inútil O sea No es robar jungla Es que el jungla no lo está haciendo la jungla ¿Me entendéis? O sea El Pikachu y el Mewtwo Uno de los dos Tendría que hacerse la jungla Pero como no quiere hacerse ninguno Voy a hacerla yo ¿Sabes? Es decir Pero lo suyo sería que lo hiciesen ellos Porque Al final un Nintels como jungla No lo veo yo ¿Sabes? Venga tío Llega a tirar la ult Y se pira Ya está Venga Perfecto Ese se lo hace él ¿No? Yo creo Buena Vale Me llevo esto de aquí Voy a subir a nivel 13 Y pillo el Ventisca mejorado Y ya está Ahí está Ventisca mejorado Perfecto ¿Y este? Hostia Espera que viene a por mí Cagando hostia Estoy muerto Estoy muertísimo Pero ahora se va a morir él Porque le va a enganchar el Pikachu Bajo torre Y ya está Todo lo que has hecho No sirve para absolutamente nada El Pikachu Te puede solar fácilmente Y bueno Ya si te llega el Gyarados Ya pues olvídate ¿No? Pero claro De una flecha Ahora mismo con la vida que tengo y tal Muero Pero si por ejemplo el Gyarados Si hiciese la jungla Y pillase nivel 13 o 14 Un Gyarados nivel 13 o 14 Da mucho miedo Pero mucho miedo Lo bueno es que recupera Hay mucho nivel Cargándose al Decio ahí ese ¿Sabes? Pero está muy bien Nivel 11 Blissey No llega al 12 Nivel 11 Mewtwo nada más Estamos muy bajitos de nivel ¿Nos da tiempo? Justo Pero nos da tiempo ¡Bien! ¡Bien! Tienen que defender a un Rey y el X Por lo general Lo suyo es dejarlo pasar Y dices Y te da igual ¿Sabes? Pero igual a la gente se le pira Muchas veces Así que Y el marficio con los mocos Buena Ya está Fuera Perfecto Nice Pues la partida ha sido Jodida de cojones La verdad Ha sido una partida Jodedísima Hemos ganado Con un Pikachu Jungla Lo puedo poner en el currículum Te lo digo de verdad Ganar un arranque Con un Pikachu Jungla Bueno Vamos a baquear Obviamente No vamos a liar Todo lo que acabamos de hacer Con esfuerzo No vamos a joderlo Ahora El Pikachu Lo ha tiempo Aparecer 6 segundos Va a hacer tiempo El Yardos Perfecto Y todavía se libra Con vida Madre de Dios Que bueno Ha hecho tiempo Para que aparezcamos Todos Para que a mi me dé Tiempo a baquear Y para encima Todavía sigue con vida Es una locura Esto El Yardos Este Que bien lo ha hecho Fallaste Crack Bueno Esa ya no la fallo Me ha pegado de lleno Bueno Me voy a baquear No voy a morir A lo tonto ¿Sabes? Me baqueo Yo defiendo en base Si ellos quieren calentar Si era por ellos Que vayan a por ellos Yo Voy a ganarme aquí Por si acaso No deberían De poder llegar No deberían O sea No deberían Es imposible ¿No? Pero yo que sé Por si acaso ¿Por qué me he dado Esto a 30 FPS? ¿Lo estáis viendo? Tiempo GG Bueno Y aquí veis la partida Es una partida Muy pero que muy random Ya hemos ganado Es una partida Que es que No sé Super random Super ultra Hiper random Luego en el final La team fight final Al estar todos juntos Y estar en equipo Pues la team fight La ganábamos Obviamente Teníamos una composición De equipo mejor ¿Sabes? Aunque teníamos un poco Menos de nivel Pero ya visteis Que nos podíamos pegar Con el Rayquaza La vez que nos pegábamos Con ellos ¿No? Ha sido una partida Bastante rara Sinceramente Hemos ganado Con un Pikachu jungla Y nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Si que ha sido Una partida de poco daño Pero bueno Es lo que hay O sea Es decir Como se ha desarrollado La partida chavales Es lo que hay Así que nada Pues ha sido una partida guay Puedes dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós